Nos encontramos en la Ciudad de la Punta en esta entrega en el Centro de Convenciones donde hemos convocado a las escuelas de la Ciudad de la Punta a asistir a este Centro de Convenciones a retirar su dispositivo. En esta oportunidad estamos citando a más de 1.300 alumnos que se encuentran en el nivel primario de cuarto a sexto grado y en el nivel secundario primer año para que puedan justamente acceder a esta herramienta tan útil para ellos en el trabajo áulico. Nosotros tenemos un cronograma que está a disposición de toda la sociedad puntana. En este sentido siempre destacamos la importancia de poder consultar este cronograma que lo publicamos semanalmente para que ellos puedan notificarse de cuando le toca a cada una de las escuelas y a cada localidad también. La verdad me pareció muy bueno, me pareció un 10 de 10. Más que nada, viste, para robótica que a veces nos piden videos. Y lo que más tengo pensado es cargarme videojuegos. Más que nada estudiar, buscar manualidades y eso. Sí, todo lo que me hizo por verla para poder jugar y ver videos. O bueno, esos tipos de videos, audios. Quería escribir más o menos lo que yo he vivido o lo que yo he visto. También es importante el acercamiento que nosotros tenemos con la escuela para que el trabajo áulico del docente sea cada vez mejor y por eso también ponemos a disposición distintos cursos, distintas plataformas que van a acompañar y que van a poder complementar con esta función. Ya hemos entregado un total de 54.500 dispositivos y se suman los 1.300 que tenemos disponibles para entregar hoy.